Estar abandonado. ¿Cómo? Ahora estar abandonado. Ahora voy a volver a grabar. Entonces estamos en South Beach. Esos edificios. La parte sur. Nosotros estamos en la calle 8. El edificio es más o menos en la calle 1. Ahí es donde termina. Está el mar. Ahí se ve el océano. El mar. Más adelante ahí está el... El océano Atlántico. Si seguimos derecho, salimos al África. Allá están los barcos que vienen a ver desde... Desde la costa. Perdón, desde el mar, la costa. Viste que es impresionante. Esta es la playa. Está lleno gente. Acá está la colifa. Están buscando. Ya están tirando... Estos son los largos de todo Miami. Nosotros elegimos este lugar. Venimos en bicicleta, la saltamos. Espero que estén ahí. Estos son los que tiran la gente. La seguridad. Todo bien organizadito. Queremos seguir adelante también, que está muy bonito. Que todas las casas Míldalo, como si fueran Venecia. Pero elegimos venir acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!